Ella divina pastora, la catedral ya se colma de rezos y oraciones Y le brindan bendiciones a su pueblo que le adora Un gran fereagor me brosa y no salgo de mi asombro Al ver que entre sus hombros te llevan linda patrona Y es que el día de tu aurora, toda tu peligresía Se contagia de alegría por ti divina pastora Alza el vuelo Gavilán Venga Gavilán que yo vine aquí a cantar Con este hijo loco recio, anda pues recio con mi estilo y mi cantar A la divina pastora, patrona repuscular Ella llegó a Santa Rosa, la fecha le voy a dar 1736 para poderse quedar En este pueblo bonito, un pueblo muy peculiar Ella se puso pesada, no pudieron levantar Quiso quedarse en su pueblo, anda en su pueblo para podernos cuidar De todas las tentaciones, hay tentaciones que podíamos agarrar También de las enfermedades que ella nos pudo salvar De la epidemia del cólera también nos supo cuidar El padre Macario Yepes plegaría pudo exclamar Y la divina pastora la petición pudo dar Música Maestro Arpista, jale cuerda Ay, jale cuerda que yo vine a relatar Las cosas interesantes, interesantes de la Madre Celestial Cada catorce venero, todos vamos a acompañar Del pueblo de Santa Rosa a la Santa Catedral Unidos todos con fe, Cristo nos pudo dejar La Santa Iglesia Católica va a podernos congregar Y con el Papa Francisco vamos todos a luchar Cristianos somos toditos, anda toditos Gracias Padre Celestial Por dejarnos a María Ay, a María como Madre espectacular El Santísimo Rosario, todos vamos a rezar Pidiendo por Venezuela, para que venga la paz Predicando el Evangelio, vamos a colaborar Que mi divina pastora, bendición derramará Que viva Marquis y Mesto, la capital musical Que bueno, Patrona Crepuscular Unito tema de Amílcar Escalona Amílcar, si, son 10 años que has estado con nosotros Y nos complace mucho que estés precisamente hoy Nuestro último programa de este año De esta visita número 160 Tengo que decirlo, Merlis Oviedo y Amílcar Escalona Me han acompañado los anteriores 10 años Que tiene Unidos por la Fe Cosa que me contenta mucho y me agrada mucho de verdad Amílcar, excelente tema Esto está en un disco que hoy en la serenata Que tiene pautado a la población de Santa Rosa Ese regalo a la divina pastora Vas a obsequiar este disco, tengo entendido Y gracias por obsequiarlo a mi también 100 discos Ah ok, ok A Jesús por María, Amílcar Escalona Y hay 12 temas, todos dedicados a la Virgen Así es Bueno, contamos gracias a Dios y a la Virgen Que me ha podido dar todos los años Para regalar 100 discos Son 200 discos en total Porque son 100 de mi persona Y 100 de José Marchand Ah correcto, el amigo del folclor Son 200 discos que Que van a obsequiar esta noche Que se obsequian Y aprovechamos la ocasión De hacerles la invitación Para esta noche La gran serenata del pueblo de Santa Rosa Allí, justamente afuera de la iglesia Comenzaremos a las 7 de la noche Y por supuesto Con todos aquellos artistas Que se suman a la serenata Quiero agradecerte a Amílcar Públicamente Este calendario católico 2016 Que me has traído Que es una belleza definitivamente Aquí está la llena pastora Y por supuesto como calendario Cada mes vamos a tener Cosas bien interesantes Y cuéntame un poquito Acerca de este calendario Bueno, así es Este calendario Se ha estado vendiendo En diferentes parroquias De Calabarqueosis y de Barquisimeto Y la invitación es para que Donde vean este calendario Pues hagan esa colaboración Para así también apoyar A las actividades de los grupos Y por supuesto grupos juveniles Legionarios, actividades de la iglesia Grupos de apostolados Gracias al Padre Ángel Castillo Que todos los años Pues ya llevamos ya tres años Que nos trae Cierta cantidad De calendarios De calendarios Y las llevamos A diferentes parroquias Para que los grupos De apostolados Se ayuden Claro Para ayudar a las parroquias Con este calendario ¿Qué valor tiene el calendario? Este calendario Tiene un costo De 200 olivares Y ahí están Como lo ven La Divina Pastora Una belleza En cada mes ¿Esta noche lo van a tener allá? Por detrás Esta noche lo vamos a tener El hombre que ha dado hablar Bastante a nivel del mundo El Papa Francisco Y por supuesto Con un hermoso pensamiento también Así es Aquí está Gracias Amilcar Vamos a leer el pensamiento Aquí está En el año jubilar De que eso se convierta En el eco De la palabra de Dios Y así sea Amén Gracias Amilcar Y nos vemos esta noche De seguro Para compartir con todos ustedes Me acompaña en esta parte Del programa El joven Eudomar Vargas Del grupo juvenil De Santa Rosa Bienvenido ¿Cómo se prepara la juventud Allá en Santa Rosa Para mañana 14 de enero? Yo sé que ustedes han tenido Actividades también previas Todos estos días Bienvenido Adomar Buenos días Este Carlos Bueno Las actividades de la parroquia Como tal Ha estado muy activa Muy activa Y de hecho Un poco canzón Pero cuando es cuestión De Dios y de la Virgen Todo siempre se depara En bendiciones Claro que sí Es así ¿Cómo están estas Que se preparan ¿Qué van a hacer mañana 14 de enero? Mañana 14 de enero Lo que depararemos Lo que es la caminata Con la Divina Pastora También lo que es El grupo como tal De la parroquia La pastora juvenil La pastora musical Lo que estará encargado De la misa De las 10 de la mañana De la salida de la Virgen Y de ahí Hasta la caminata Hasta lo que es La catedral Exacto Para ti como joven ¿Qué significa La Divina Pastora? Y eso que Por supuesto Estás en un grupo juvenil Dedicado por supuesto A ello A este fervor Bueno para mí La Divina Pastora Ha sido Una motivación En la Iglesia Católica Porque yo crecí Y entré en la Iglesia Católica Un 14 de enero Guiado por mi papá Que hoy en día Son evangélicos Pero Imagínate tú Hoy en día Un testimonio de vida Y bueno Estoy aquí en la Iglesia Católica Desde hace 9 años Y bueno Agradecido con la Divina Pastora Tú sabes que es importante Estos mensajes A veces hay muchachos Que nos ven en el programa Y quisieran Pertenecer A una agrupación como esta ¿Cómo se forman? ¿Cómo se tienen que acercar A la Iglesia? Cuéntame un poquito Acerca de eso Bueno La vivencia dentro De un apostolado Dentro de la Iglesia Es ir a misa Principalmente Ir a misa Estar en comunión Con Dios Y bueno Estar ahí En ese caminar En el día a día En el crecimiento espiritual Y bueno Si quiere introducir A lo que es Algún apostolado En la parroquia Bueno Hacer ese comunicado Pues alguno De los coordinadores Decir Necesito Entrar en el grupo De misioneros De la apostolada musical ¿Cómo hago? Bueno Ya los coordinadores Ya harán de su parte Y le comunicarán Al párroco también Si Que Si lo aprueba No lo aprueba Y eso Ok ¿Qué actividades Tienen ustedes En el año? En el año Lo que tenemos Este Misionar Este Las misas Dentro de la parroquia Las festividades De Santa Rosa De Lima Este También lo que tenemos El campamento Bueno Infineas de actividades Que Tendremos En el cabo de año Que bueno Y me interesa mucho Amilcar Tú que eres laico Agustín y Recoleto Correcto Fíjate lo que nos dice Y tú comenzaste Precisamente así Así Yo comencé Como muraguillo Como muraguillo Ajá Tendría yo Pequeño Lo comencé Y comencé A servirle A Monseñor Chirivella Saludo para él Ilian Que siempre está Allí en Cintura Este programa Comencé con él Serviendo Las confirmaciones Mi vida ayudante Y bueno Así pues fui escalando Escalando Hasta que Bueno Gracias a Dios Me consagré Ahora ya tengo Mi iglesia Que coordino Que es la iglesia Nuestra Señora Velas Mercedes Y bueno Estoy allí pues Bajo mando Y bajo la tutela De San Agustín todavía Así que tenemos Dos ejemplos Bien importantes Aquí de juventud Ya regresamos Unidos por la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!